Hola señores y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de FIFA 14 Bueno, en el último episodio os enseñé un poquito lo que viene siendo el principio con las cosas que hay dentro y todo eso, pero hoy os voy a enseñar el FIFA modo FIFA Street me voy a centrar en eso, porque me ha parecido muy interesante hay dos tipos de FIFA Street uno es en el que puedes jugar con un solo jugador, sabes que te creas tú un jugador y puedes jugar con un equipo, pero tú estás dentro de ese equipo y eres un jugador y luego te tienes que ir haciendo famoso y todo eso, ¿vale? y luego está el otro que es jugadores como Benzema y todos esos del Real Madrid o de otros equipos que juegan en la calle vale, entonces vamos a... sí, salta a la calle, ¿vale? aquí es clásica claro, es que este no es este no es este creo que no es ¿lo ves? este es el partido de... si eliges un partido un equipo, por ejemplo, Real Madrid contra Usasuna que en este caso está aquí jugarán en la calle, ¿vale? o sea, estos equipos jugarán en la calle con sus jugadores originales pero luego hay otra versión que a ver si la encuentro, que es esta que es solo un jugador, ¿vale? entonces le doy a cargar, este era así ¿vale? ahí pone mi nombre vale le hacemos el personaje sí, ¿vale? entonces es así, este modo, ¿vale? vale, como veis este es mi personaje esta es la fama que ganas pero vamos a colocar mejor la cámara porque está un poco chuchurrida chuchurrida vale, así mejor y bueno, pues como veis ahí está mi personaje y le puedes editar también como veis arriba y luego nivel de fama 1 experiencia o esto 89 salir y bueno, aquí tenéis varias opciones para hacer y bueno, vamos a jugar un partido para que veáis ¿cómo es esto de FIFA Stray? vamos a colocarlo yo creo que así se ve bien es que, sí, sí vale ahora nosotros somos los places y el visitante es los clores y nosotros somos el local, ¿vale? entonces juega el partido aquí te pone los datos y bueno se está ganando voy a subir más FIFA porque me está gustando este juego me está la verdad es que me está encantando yo creo que aquí aquí mejor, ¿verdad? y te tiembla el mando y le doy a la vale ahora ya se ve bien esta es la historia como venga vamos a jugar y eso cuando le das a la para pasar y bueno vamos a empezar a jugar como veis, mira el número 1 es un jugador y lo has visto yo solo puedo dirigir al que pone el 1 encima y bueno la verdad es que este modo está bastante chulo es un partidillo ahora aquí hice los los comentarios están bastante chulos debido a que está bien jugado el FIFA ¡ay, qué malo! este yo lo que ha faltado la tienes que meter en ese huequecito al principio te pone portería pero cuando pasas ya de unos niveles a otros te ponen esos huequecillos pequeños que son como porterías ¿vale? como veis ahora nos ha marcado gol mira esos son los huequecillos por donde entra el balón es por donde se tiene que meter ¿vale? entonces pues pues al principio es eso y luego ya es otra cosa o una portería o algo por el estilo ¡qué malo! ¡qué malo! la verdad es que ahí está un poco penoso ¿vale? entonces tú solo puedes ser el jugador que tiene el número 1 encima de la cabeza ¿vale? y eso es no tiene más uy va casi mete un golazo el mamón vámonos vámonos uy va chaval qué golazo ¿eh? yo no lo he metido pero lo he metido y lo he metido ¿vale? entonces como veis ya como veis es así el juego y lo tienes que meter por ese huequecillo pero al principio ya os digo que son porterías normales y corrientes ¿vale? y bueno ya os enseñaré poquito a poquito más opciones y cosas ¿vale? eso ¿vale? entonces quien gana pues sigue y tiene más fama o más experiencia y todo más quien gana le sube las cosas le sube todo le sube la experiencia le sube la fama le sube todo ¿vale? entonces bueno aquí está un poco la introducción y esto y esto mira gol ¡uy! bueno y ahí estamos o sea que os quede claro solo podéis hacer el número uno a tomar por culo ¿vale? y cuando se en estas ocasiones se os juega el balón ¿vale? lo que tenéis que hacer es ¡ay, ay, ay, ay! un gol ¿vale? acabo de meter gol y con la cámara mal ¿sabes? perdona por esto ¿vale? o sea perdonadme vale o sea mira lo que he hecho vale así se ven bien bueno el caso es que mira ¡pam! que golazo más tonto enseñaré momentos de fama marca tras desvivir el balón bueno vale entonces como veis es el uno ahora repito para que quede claro y ¡ay! malo que eres malo y luego pues eso puedes querer tu jugador luego cambiarlo de camiseta y de ropa y etc etc ¿vale? vale vale entonces esto es muy diferente al FIFA 12 los gráficos están mucho mejor como veis los han marcado y eso y no hay nada más el misterio simplemente que es un partido en la calle hombre los gráficos supongo que estarán mejor para otras consolas que para la Wii pero como veis para la Wii no está mal vale se ve un poco como torcido ¿no? yo creo que si se ve así mejor ¡así mejor! ¿vale? y en 007 como que no he dejado de subir porque estoy muy ocupado etc etc además que cuando me da el punto lo subo el cual no 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 vamos espero que tú vosotros tranquilos que algún día lo subiré joder macho si con las chilenitas las voy a meter por el oscuro ¿a qué me tienes? mírale mírale joder si es que el negro ese es un chupón a ver el negro lo he dicho para identificar no soy racista ¿vale? es para identificar pues al señor este al para identificar al color de piel de este señor yo no tengo nada contra los negros pero nada vamos pero absolutamente nada entonces vamos aquí, aquí, acá gol vale muy bien muy bien vale entonces yo como veis es el que está corriendo ahí es el que se ha quedado a punto de dar bueno y bueno para que no lo supiera lo de que había modo FIFA Street en la Wii pues hay FIFA Street en todos los modos malo y lo que quiero que me digáis es si hay multijugador ponedmelo en los comentarios por favor darle a like y suscribiros no digo nada mal no digo nada mal y bueno ya os he enseñado FIFA Street la próxima vez que venga vendré con otras cosas espero que os haya gustado esto y hasta luego no digo nada mal no no